Bueno, amigos de Salida de PescaTV, este es el final de una jornada más acá en el crucero Sandocá, y los esperamos a todos ustedes a hacer esto que es la pesca de altura. Acá tenemos con los amigos, chernia, mero, anchoa, pelimón, salmón, bonito, limón y bonito, más chernia, anchoa, pelimón, una pesca realmente espectacular. Aguante Roque Pérez, carajo. Aguante Roque Pérez, aguanten ustedes, y nos vemos la próxima muchachos. ¡Aguante Sandocá, david! ¡Vamos! ¡Vamos Sandocá!